Hola a todos, aquí en Albuti y bienvenidos al siguiente capítulo de la serie de Team Fortress. Y ahora es un tutorial que dejamos en el capítulo anterior, que si no os acordáis os dice que iba a hacer el Team, el esto de, ¿cómo se llama este mapa? El Gravel Pit en ofensivo, o sea, atacando. Así que vamos a ver qué tal se nos da, luego en los que finales tendrás el ánimo de plan de huida. Y pues nada, a ver, entonces intentaré hacer algún, haré algunos clips de estos, o sea, no pondré la vida entera por variar un poco. Y bueno, entonces se procesa. Vale, entonces, salimos por ahí, vamos a ver, que suele estar con más gente y todos. Uno ya se ha subido ahí. Entonces, aquí se le da siempre sentimiento, las asesinistas, un poco de todo. No me gusta esta citación. Triple, ahí la tenéis. Y ahora tengo críticos. Por hablar. Vale, pues más tarde en otra ronda, por ejemplo, os quería enseñar para que salga el estornote de ánimo. Pues mirad, aquí viene lo bueno. A ese no le llego a matar, yo creo, no. Pero el estornote de ánimo me ofrece unos mini críticos que vienen muy bien, como habréis podido ver. Más tarde, en otra ronda, por ejemplo, antes de que les dé tiempo a prepararse en C, pienso darle una visita a ese slipper y, pues, empezar a tomar el punto. Y gracias a mis compañeros, el médico especialmente, pues, consigo curarme del daño que me ha estado en mi suma de saltar. Y así es cuando, como se hace una buena captura. En este caso, he decidido ser un poco trejard y jugármela un poco con ese salto que me ha quitado casi más de la mitad. Y luego, por si no ha sido suficiente, pues, aún me la puedo más en vez de volver atrás. Y me quedo con 50 de vida. Pero, lo bueno de ahora es que mato a ese Pyro sin dejar que me toque. Y aquí viene un aviso para los trejardosos que se esconden, que creen que no saben dónde están, pero que al final, las que les acabas matando aunque no le vean, como habréis podido ver con esa persona. Y en estos siguientes segundos, tenéis dos cosas que nunca tenéis que dejar que hacer que os hagan. Pues, provocaros como ese soldado, como ese scout ha hecho. O sea, uno, eso. Y la segunda, ahora dentro del foco, pues, resulta que no te vas a dejar nunca empezar a construir ese sentimiento de la vida. Así que, pues, ahí tenéis dos consejos que no tenéis que dejar que pasen, vaya. Y, pues, ahora vamos a pasar el tiempo rápidamente después de ese crítico que mata a un soldado, pero no es un scout, pero no es nada grande ni nada. Pero, ahora, hay un heavy ahí. ¿Veis? Entonces, yo prefiero robármela, como ven, dan así. Coger mi segunda, segunda arma después de recargar el lanzacohetes. Entonces, va, la recargamos. Y, pues, tengo tantas suertes que resulta que le doy en dos críticos al médico. Y, pues, así ayuda a un equipo con una buena asistencia en las que seguro, estoy seguro que los apreciarán. Pero, desgraciadamente, me dejo llevar por mi suerte y me quedo atrapado con ese sentimiento. Y, aquí os dejo con un pequeño clip que hace honor a nuestro pequeño título, cómo se expulsaron en una partida, y se lo dedico a mi buen amigo, el lanzacohete, Sante. Y, pues, espero que os guste. ¡Shit! ¡Honga friendly pirate incoming! ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!